Te lo dice, dimes, para que no me olvides, el diferente de la salsa Pensando, como ha pasado el tiempo, mi mente se ha aclarado ya Creíste que había naufragado, en las aguas turbulentas de tu perverso amor Vayaste mujer, te equivocaste, pues ya no eres para mi Lo que eras antes, fuiste importante, fuiste muy grande Ahora solo recuerdo, a una miserable que jugó con mi cariño y con mi corazón Y a pesar de todo esto, ya no puedo sentir rencor Vayaste mujer, te equivocaste, pues ya no eres para mi Lo que eras antes, fuiste importante, fuiste muy grande Ahora solo recuerdo, a una miserable que jugó con mi cariño y con mi corazón A pesar de todo esto, ya no puedo sentir rencor Sino compasión, por un ser, que no supo comprender Un hombre como yo, que es lo que sabes querer Vayaste mujer, te equivocaste Ya no llores por mi, para que, si con tu llanto no puedes devolver este amor Vayaste mujer, te equivocaste Es ese mismo cariño que tu destrozaste, aquella negra noche que tu me traicionaste Vayaste mujer, te equivocaste Pero que pena me da contigo mulata Contigo no regreso ni por oro ni por plata Vayaste mujer, te equivocaste A pesar de caer en tus aguas turbulentas Logra superar tu amor Música 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 Ataca Mundo Records Música 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 Ya no eres para mi, lo que eras antes Me olvide de tu amor Todo llego a su fin Ni un 50% Quiero de ese sentimiento Ya no eres para mi, lo que eras antes Ya no quiero dolor Todo llego a su fin Al bar de grande de tu playa me tocaron Pero hoy ya me liberaron Ya no eres para mi Esa flor tan primorosa Mucha espina y poca rosa Todo llego a su fin Por aquí ya no regreses Pues ya tengo un nuevo amor Música Hasta la vista, baby Música 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 Música